Desde China llega a México millonaria inversión de la empresa KUKA HOM. KUKA HOM es una marca líder en la industria de muebles para el hogar en China con más de 40 años de experiencia. Es el socio chino del fabricante estadounidense de muebles LAZ Boy y de la empresa italiana de muebles de alta gama Natuzzi. La empresa fabricante de muebles china, KUKA HOM, inauguró un nuevo centro de producción en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León con una inversión de 2.322 millones de pesos a lo equivalente a 135 millones de dólares. Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, anunció que la planta, que se anunció en 2022, se hizo una realidad 20 meses después, generando mil empleos. Se espera que al finalizar 2024 se creen otros 1.500 empleos, alcanzando un total de 2.500. Los directivos proyectan llegar a 5.000 empleos en los próximos años, y la planta tiene la capacidad de llegar a hasta 6.000 empleos. Se destacó que parte de la producción se destina al mercado estadounidense, pero también hay un interés significativo en el mercado doméstico. Durante el evento, Daniel Zao, director general de KUKA HOM México, mencionó que la fábrica en México tiene una inversión total de alrededor de 135 millones de dólares, con un área total de 314.000 metros cuadrados y un área total de construcción de 210.000 metros cuadrados. Se espera que la fábrica cree a alrededor de 5.000 empleos, con un valor de producción proyectado de 115 millones de dólares estadounidenses para el año 2026. Matt Harrison, presidente de KUKA Norteamérica, destacó que la compañía tiene nueve bases de producción en China, Vietnam y México, con 25.000 empleados en todo el mundo. La expansión en México se inició en 2020 debido a la alta demanda, y la empresa duplicó su espacio de manufactura a 500.000 metros cuadrados. Estamos en México, voy a hablar en español. Me da mucho gusto, quiero felicitarlos, porque KUKA, como el gobierno de Nuevo León, es imparable. Hicieron cuatro bodegas en menos de dos años. Y es un reflejo de los acelerados y de la prisa que tenemos tanto el gobierno como estas empresas de China, de comerse el mundo y de ir al mercado de Norteamérica y ser primer lugar en todo. Esta celebración, voy a hablar un poco más pausado por la traducción. Esta celebración contrasta con el año 1 y 2 de gobierno, porque esos años era de apertura, era de anuncio. En el gobierno anunciábamos nuevas carreteras, anunciábamos nuevos aeropuertos, anunciábamos nuevos estadios, nuevos programas. Y la gente pues tiene una expectativa de que esa promesa se va a cumplir y se va a cumplir pronto. Vieron que había negocio y no dudaron en expandirse y en dos años venir a Interpuerto. Y hoy fuimos testigos de ese recorrido. Cuatro bodegas, vi mil ñoloneses trabajando. Y sobre todo, me da mucho gusto, muchas mujeres y muchos pobres. Porque Nuevo León es un estado de mucha inclusión laboral. Tenemos pleno empleo y tenemos empleo para todos. Y por eso ya les dije que ahí vi unos muebles que me quiero llevar ahorita a la casa. Espero que sean un donante. Entonces, lo que hoy vemos también es fruto de cuando un estado se anima a salir de su estatus quo y de confort. Nuevo León ya éramos número uno en materia económica y en inversión extranjera. Tenemos siéndolo años. Lo cómodo era, pues sigamos igual. Pero vimos el potencial que tenía nuestro estado. Y alineando ciertos factores y tareas, decidimos ir al mundo por más. Comúnmente, en este país, quien se encarga de hacer la relación exterior y salir al mundo es la federación. Así ha sido por siglos, porque así lo maneja la constitución, que el encargado de ir al mundo a relaciones exteriores es el gobierno federal. Nosotros como estado dijimos, pues qué bueno. Pero no va a ir a hablar igual de bien una persona del Distrito Federal que un neolonés. Porque aquí somos muy orgullosos de nuestra tierra. Decimos que aquí nos cosemos a par. Y es cierto. Nos hicimos un gran equipo, cabezado por el secretario de Economía, Iván, con su mano derecha en inversión. Le decimos de cariño el chino Lu. Ustedes verán por qué. Emanuel Lu. Y hemos estado yendo al mundo, por supuesto invitando alcaldes como Raúl, a presumir todas las bondades de Nuevo León. Yo hoy me atrevo a decir que no hay otra zona metropolitana en el mundo. Fíjense lo que voy a subrayar. En el mundo que ofrezca este potencial de negocio que tiene la zona metropolitana. No la veo. Ambiente cultural. La mano de obra calificada. Profesionistas. Universidades. Ambiente empresarial. Y las empresas más grandes de América Latina en un solo lugar. Quizá, y me reservo, lo que faltaba era el gobierno. Pero hay que admitir que teníamos gobiernos lentos, corruptos, en lugar de multiplicar los dones, los restaba. Pero estos dos años hemos hecho todo lo que se requería para que ese potencial económico de Nuevo León se multiplicara. Empezando por conectar a Nuevo León con el mundo. Nuevo aeropuerto de Apodaca. Nueva terminal. Vamos por la doble pista. Y viene ya también un segundo aeropuerto donde va a estar Mexicana. Vamos a tener dos aeropuertos internacionales con más de 40 vuelos internacionales sin escalas destino directo a Monterrey. Cuando tengan que viajar aquí, mis amigos de Estados Unidos o de China, van a llegar aquí sin problema. Hicimos las carreteras para conectar a Nuevo León con el mundo. Hace dos años, no teníamos una carretera para llegar a Nareno, Texas. Teníamos que desviarnos a Tamaulipas. En dos años, ya terminamos cuatro carreteras. Nos faltan dos. De hecho, están invitados. En febrero vamos a hacer una gira por el norte. Y ya vamos a entregar la carretera Gloria Colombia. Y la remodelada Uno Norte. Todas las empresas de Monterrey, y en especial las de Salinas, ya no van a ir a Tamaulipas ni a Saltillo. De aquí se van a ir directo en carreteras seguras de concretos y cuotas. Y van a llegar en menos de dos horas a la aduana más rápida y eficiente de todo México, que se llama la aduana Colombia. Que hoy les digo, el presidente ya nos autorizó, así como en Oaxaca, todo el cuadrito de Colombia va a ser zona franca. Y no confundamos, no es zona fronteriza. No es reducir el IVA a 20%, reducir el ICR a 20, no. Zona franca, cero impuestos, libre de impuestos. Es un Luxemburgo, un Mónaco. No hay impuesto. Si yo fuera a Cuca, ya estuviera comprando terreno para tener ahí un transfer o una bodega de recinto fiscal. Cero impuestos. No existe en esa zona el ICR, el IVA, nómina, derechos prediales, cero. No hay otro lugar en México, en el norte de México, que vaya a tener esa zona franca. Por eso esa aduana, con las carreteras y con esos aeropuertos, se va a convertir en la más importante de México. Y luego falta, pues evidentemente, apoyos que los hemos logrado en Nuevo León, que son los apoyos a los pymes. ¿Cuántos tenemos ya de apoyo? ¿Cuántos? Tenemos más de 2.500 apoyos a pymes y somos el único estado que da crédito blando de entre 2 y 5 millones de pesos a empresas, empresarios, emprendedores que quieren poner un negocio. Por eso está este ambiente empresarial, este ecosistema. Y ya Iván me pidió otros mil, entonces vamos por más el año que. Y cierro diciendo que además tenemos la fortuna, vamos a ocupar muchos muebles, muchos muebles, les vamos a pedir, pedido grande. Porque viene el Mundial de FIFA en 2026 y los Panamericanos en 2027. Entonces tenemos que remodelar toda la ciudad con más carreteras, diaductos, con tres líneas del metro, con túneles, con canchas, parques, estadios, museos, corredores verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a los amigos de Cuba que se van a vivir aquí, pues van a vivir en la mejor ciudad de América Latina. No solo la más económicamente potente, la más vivible. Fútbol, fútbol americano, museos, moles, la Huasteca, el Parque del Agua en Guadalupe, el Parque Fundidora. Entonces, así como Cooker, a este Nuevo León no nos para nadie. Y apenas van dos de seis años. Ustedes son el mejor síntoma y reflejo de por qué se debe invertir en Nuevo León. Porque aquí somos gente acelerada y jaladora y queremos todo para antier. En otro país, en otro estado, se pudieron haber tardado años. Aquí todo es rápido. Queremos producir, queremos empleo y queremos ser primer lugar en todo. Por eso, no dudé en venir esta invitación para hacer palpable que todas las empresas del mundo son bienvenidas en Nuevo León. Y sobre todo, estas empresas como Cuca, que son primer lugar en su ramo, en los muebles. Así vamos a tener el primer lugar en autos eléctricos, primer lugar en tecnología, primer lugar, todo lo que sea primer lugar para cerrar. Bienvenidos a Nuevo León. Muchas felicidades, feliz 2024. Y que tengan un año muy próspero y lleno de muebles nuevos. Así que, cómpranles a Cuca. Muchas gracias. Gracias.